¡Veamos! ¿A quién le arruinaré la vida hoy? Y así demostrarles que la estrategia, entre muchas comillas, de estar AFK gankeando no funciona Así que todas las posibilidades de ganks las voy a tomar Y se van a dar cuenta de que puede que gane, puede que pierda Ya que ellos van a estar haciendo exactamente lo mismo Pero no me voy a fidiar tanto como lo hago regularmente en mis videos Espero que les quede claro que powerfarmear es la estrategia correcta No tienes ni que AFK gankear, ni que AFK farmear Estar AFK siempre es malo Así que vamos a ir directamente a estos campamentos de jungla Y ahora en este video soy el anti-dobando Así que no me interesan los campamentos de jungla Voy a estar mirando las líneas para saber que gankear A ver, ¿puedo gankear? A ver, ¿puedo gankear? No, a ver, voy a seguirme el red y luego voy a ver si puedo gankear a la top lane No sé si el Atrox está AFK, probablemente sí Ahí está, perfecto, yo creo que puedo gankearlo luego de llegar a nivel 3 Gankear, gankear, quiero gankear Quiero gankear El objetivo de todo jungla es ayudar a las líneas Así pensaría alguien que usa la estrategia de gankear No, dobando, pero si no gankeo mis líneas, mis líneas van a morir Claro, porque si los gankeas no van a morir, ¿verdad? Sí, así debe funcionar Ok, a ver, el Atrox está envalentonándose Ay, Atrox, te quiero matar, Atrox, te quiero matar Ay, Atrox, 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 Atrox Lo malo es que, a ver, puede que se adelante igual Puede que se adelante igual Perfecto Bien Uh, gank Oh, oh, que maté Soy el mejor, soy el mejor Soy el mejor, voy a poner una cajita aquí Porque si no, el otro no va a llegar Así que tengo que robarme esto, perfecto Y le voy a dejar la wave como el orto Excelente Bien, ahora sí me estoy pegando más a mi papel de AFK gankear Bien, vamos a gankear mid, ya que queda de pasadita acá Porque quiero gankear Vamos a gankear Vamos a gankear Vamos a gankear Vamos a gankear Por más que ahora debería estar nivel 4 Vamos a gankear Vamos a gankear Vamos a gankear Vamos a gankear Toma 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 Excelente Gachito de goma Bien, voy a tomar una poción Y voy a gankear de vuelta A ver, gankeo de vuelta Gankeo de vuelta Toma Ah, está bien No puedo gankear Así que voy a hacerme de escurridizo Porque ya no tengo nada más que gankear Pero si aparece Puede que lo pueda gankear, eh Había una vez Un completo con mayo Uy Es que ese Yasuo no se quiere ir Tengo que gankearlo Tengo que gankearlo Porque la labor de todo jungla es gankearlo Así que voy a pingar que gankeo Y si sale mal no es porque haya estado AFK gankeando Sino que es porque mi laner no me ayuda Vamos a irnos para atrás Vamos a ir al otro escarabajo Y puede que pueda gankear a la top lane Sí, yo creo que gankear a la top lane Debe ser una buena idea Me está pidiendo ayuda Tengo que ir a ayudarlo Voy Voy a ayudarlo Voy a ayudarte Voy a ayudarte Porque es mi labor Cuando me piden ayuda Tengo que ir a ayudar Bien, no importa que Según la teoría del gank No pueda gankear Porque acá Si le pongo esto Boom 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 Barabum Boom No importa No importa Porque si mi Yorick mata A ver Oh demonios Yorick Te voy a tener que echar la culpa No Yorick Ha sido tu culpa ¿Por qué no me has apoyado en el gank? Bueno Ahora voy a ir a Blue Porque no me importa Que estaba pasando de arriba hacia abajo Porque el farm no importa Ya que quiero gankear a la Miss Fortune De hecho podría ir a gankear a la Miss Fortune Ahora Si Claro Como no Oh Un Warwick Voy a tener que pegarme con él Ok Toma Warwick Toma Warwick Que me está robando la jungla Warwick Que me está robando la jungla Warwick Oh lo maté Soy el mejor del mundo Si, si, si Debe ser eso Excelente Me voy a hacer esto ¿Por qué no? Un campamento de jungla Y después voy a ver a quien gankear Así es como se piensa el juego ¿No? Bien Ya estoy muy fideado Es minuto 5 Y ya debería ir como nivel 5 Pero no La verdad es que no ¿Por qué? ¿Por qué me ves peleando con el Chaco? No Porque el Chaco sé que está en la línea de top Gankear es lo más importante Hola Sira ¿Cómo estás? Boom 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 Ok Ah Warwick de nuevo Toma 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 Bien Vamos a seguir peleando Vamos a seguir peleando Porque si mato Significa que voy a ganar la partida Ok Ahora voy a intentar Me hice un campamento de jungla ¿Listo? Oh no A ver Tranquil en John Wayne Ah demonios Me robaste la kill No Mi kill Ya yo creo que la podemos llegar a matar igual A ver Pégame un básico A ver Pégame un básico Pégame un básico Bien Bien Gastó todo Gastó todo Ah pero viene Warwick Así que me voy a venir por aquí Tranquilo 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 contento Ok Yo creo que Igual la puedo llegar a matar No No creo La verdad Bien Igual el Warwick se está flipando un poquito aquí Lo voy a matar Ay lo voy a matar Ay lo voy a matar Lo voy a matar Warwick Lo voy a matar Warwick Lo voy a matar Warwick Warwick Lo voy Ay no No pude matar al Warwick A ver Pero con la escena Seguimos peleando Ok A ver A ver Ay no pude No importa Le pego Le pego Retrocedo Leo tus derechos No tienes Tranquilidad ante todo Ay Ah me mató Report Senna Porque no me está ayudando Ay report Senna Porque no me está ayudando No importa Porque yo creo que puedo ir a gankear a la top lane Lo único que tengo que hacer Es Venir a por la escena Aunque me stunees No me importa Hola ¿Cómo estás? Señor Le pego al Ezreal Cortándole el paso Siempre Perfecto Perfecto Una Q más La ulti Y ya estaría totalmente muerto Vamos 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 Así que debemos ir Normal Regular Bien yo creo que Yendo hacia la top lane Voy a poder hacer cosas No sé qué cosas Pero algo debo poder hacer o no Ay Esto aquí se muere Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Ay no salte la pared No importa No importa Lo voy a matar Lo voy a matar Ay no está por aquí Aquí está Lo voy a matar Boom Ay no lo maté No No Ya vamos a intentar subir un poquitito el nivel entre comillas Porque bueno Si ya estoy jugando mal Es como parte de ello ¿no? Pero voy a intentar farmear un poquitito más Porque si no este video va a ser un despropósito Va a ser una derrota Pero bueno Así es como juegan muchas personas Y yo no lo entiendo la verdad Porque literalmente es como trolear a propósito AFK Gankear No tiene ningún tipo de sentido Es la peor estrategia del mundo Ya que ni siquiera es una estrategia Es solamente ir Intentar pegarte con todos Y ya está Luego hacerte un campamento de jungla Ignorar todos Y parece meme Pero en realidad Es así Ahora el Yorix se puso a trolear Y con justa razón Porque yo estoy haciendo AFK gank Así que probablemente Como me morir dos veces de la top lane Ya no quiera jugar el compadre Oh un blue Oh ese Warwick me está ganando Si yo estaba haciendo AFK gank Él está haciendo aún más AFK gank Porque tiene solamente 16 campamentos de jungla What the fuck Ok Y les voy a demostrar que Miren Aún así AFK gankeando Se puede Llegar a ganar Porque este elo Es tan ridículo Que puede ganar de cualquier manera Y por eso hay gente en plata Que sigue AFK farmeando Hay gente en oro Que sigue AFK gankeando Hay gente en platino Que sigue AFK gankeando Cada vez gankean menos Mientras más subes de elo Porque no se trata de gankear más Se trata de gankear de la forma más efectiva Eh tranquilo Atrox Oh perdona Atrox Vieron que Es muy fácil remontar en estos elo Porque literalmente El Atrox se puso a trolear Literalmente El Atrox fue a bot Y de bot Se vino a top Caminando Para intentar hacer algo Y xd Bien vamos a tirar La torre tier 2 Ya que nos conviene Y después vamos a intentar Matar a Yasuo Ya está Hola Yasuo ¿Cómo estás? Aunque no tengo nada Que enseñarles esta partida Porque no tiene sentido Que intentar enseñarles algo Así que Yasuo no Yasuo no No Yasuo no Yasuo no Yasuo no No sé que estaba haciendo El Yasuo se intentaba Hacer los montajes Que vi en Youtube Ay 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 Pero hay gente Que fuera de memes Si juega Como estoy jugando yo Y piensa que juegas bien Y me podrán decir No tu error fue porque Cuando gankeaste al Atrox No le pegaste un base Con el segundo XXX Temptation Pero la verdad es que Así no funciona la vida Bien voy a ir a base Me voy a comprar Esta partida Full velocidad de movimiento Porque como quiero Gankear todo el tiempo Es lo que tengo que hacer Y ya está Y pegar nuevamente Un gankeo A la línea de bot Bien Ya tenemos nuestro mítico Bien Lo malo es que no me estoy Pudiendo hacer los dragones Pero si me hizo un heraldo Ojo Estoy cumpliendo el reto Podré ganar de esta manera Descúbranlo En el siguiente episodio De jugando mal A propósito Bien Ah bueno Ese Warwick Un criminal de guerra Igual Dos Tres Pum Ok Ya vieron que estoy Nivel 7 O sea Estoy al mismo nivel Del Warwick Prácticamente Y bueno No tengo nada más Que hacer acá Así que En la mente De un bronce Yo pensaría en Oh mira Un Warwick Que está por aquí Voy a intentar Ir a matarlo Pero Warwick ¿Cómo te morré? ¿Sí? What? Ay 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 No No tiene sentido Estas partidas Este es el estilo de juego Que utilizan los bronces Literalmente Se pasean por los mapas No hacen mucho Matan Y cuando matan Se sienten bien Dicen Ah mira Estoy haciendo las cosas bien Porque estoy matando Por ejemplo Ahora podría ir a la botlane Lo cual no tendría sentido Pero calmaría mis ansias De matar por ejemplo A la Miss Fortune Tun 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 Y ahora Muchos pueden decir No Qué bueno que soy Acabo de matar Voy 6 3 Y vamos a intentar Ampliar esta ventaja Aún más Farmeando solamente Cuando nos da La regalada gana Y mira Literalmente El Swain Nos dijo WP Cuando lo que acabamos de hacer No es nada impresionante Y nos puso Well player Vamos a robarle Un poquito de jungla Ya que estamos No tengo Muchas cosas Mejores que hacer Y oh mira El Yasuo Voy a tener que ir a matarlo Aunque me saque Dos niveles No me importa Le pongo una cajita atrás Boom Boom Oh demonios Se me ha escapado Hola Warwick Y bueno El Warwick Tampoco es El ser más iluminado De la galaxia Porque Si yo estoy jugando mal Él está jugando peor Pero creo que Él es un hierro Así que Si quieres un reto De jugando tal cual Está jugando el Warwick Ahora O analizando ese Warwick Me lo dejas saber En la caja de comentarios Porque hay mucha gente Que se burla Pero después juega Exactamente igual Que el Warwick Por ejemplo 1, 2, 3 Boom Boom Excelente Excelente entre muchas comillas Ahora vamos a ir al Yasuo Estamos FK gankeando Y vamos a decir No es que Somos muy buenos Ok voy a ir a base Y después voy a intentar Ir a matar a este Atrox Podemos incluso Ir a invadir Al señor Chaquete Le sacamos Tres niveles Con lo cual Si ambos tuviéramos Exactamente Los mismos Ítems Yo le ganaría Simplemente Por superioridad De nivel Ya que el nivel Te da armadura Te da resistencia Mágica de base Te da daño Y te da vida Con lo cual Aguantas más Que él Naturalmente La estrategia Solo funciona Si el equipo enemigo Es peor que tú Literalmente Si el equipo enemigo Es un poco mejor jugando Despídete de tus victorias Y muchas personas Se confunden Porque dicen Ah mira Vas 8-3 Entonces la estrategia Si funciona Pero no 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 amigo No 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 Boom Lo siento Atrox Boom Boom Recuerden Un marcador De kill salto No significa nada Si ahora me tuviera Que enfrentar A yo de otra dimensión Me estaría dando Una paliza Que no veas Uh objetivos Es cierto Tengo que hacerlos Gracias por recordarme Vamos a hacernos este heraldo Y después voy a ir directamente Al red Al blue Y al dragón Pero si puedo gankear Entre medias Lo voy a hacer No Se está haciendo el drake Voy a tener que ir a frenarlo Uaaaa Déjame llegar Déjame llegar Boom Me hice los dos objetivos Soy muy bueno Ok Hace falta que explique Por qué hacer esto Está mal Ustedes pueden decir No pero estás ganando Eso quiere decir Que está bien Si pero gano esta partida Como podría llegar A perder otras O sea De bronce Puedes salir con esta Comillas estrategia Pero Cuando quieras Ser alguien En La vida dolera Por así decirlo Te vas a frenar en plata Te vas a frenar en oro O hasta donde te den las manos Nomás Mientras más farmees Más vas a subir Pero no te intentes Centrar en No es que chaco está mal Así que voy a usar Otro campeón Etcétera 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 Excelente Vamos a matar a la cira Boom 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 Y ustedes pueden ver Este daño y dicen Wow Que daño más impresionante Quiero ser como él Voy a jugar Tarkuarell Pero no Ah que me quieres robar Olaf Pues Yo me alejo un poquito de ti Y Ya podría llegar a matarte Sin ningún tipo de problema Es por lo que explico O sea No tiene sentido jugar así Cuando quieres ser De aún más celo Si te ha gustado este video Por favor Dale like Suscríbete Y la campanita Que eso me ayudaría muchísimo Y se han rendido Porque ellos no tenían idea De cómo farmear Hasta la próxima Y adiós Muchas gracias por apoyar mi contenido Recuerda visitar mi sponsor En donde puedes donarme Cobrar servicios Y mucho más Link en la descripción De este video Hasta la próxima Adiós Adiós